Mañana es mi cumpleaños y la verdad que estoy muy emocionado Porque sé que estas próximas dos semanas van a ser inolvidables Pero eso se los contaré en otro vídeo En el vídeo de hoy les quiero contar cómo fue mi experiencia grabando en el estudio de grabación con mis amigos Ben, Yadiel y su hermano Claro, ahí íbamos como un puente, lo que pasa es que todavía no lo he terminado esa parte ¿No tienes algo pensado? No, tenía pensado que lo hicieras tú ¡Que me lo estapó en el hicero! Brutality Brutality Para la guitarra lo que vamos a hacer es utilizar dos de condensado, éste y éste de aquí Porque existe una técnica que está guapísima para el ampli y es que tú capturas el cono de la parte de atrás Sí, y eso tiene súper, o sea, las frecuencias medias graves las capturas y con el 57 grabas la, o sea, lo principal de la guitarra Después eso se mezcla luego y queda chévere Aquí tengo la pedagera con la que vamos a grabar esta tarde y vamos a ir a ver los aplicadores Este, el Hot Rod me encanta, bro ¿Este? Esto me encanta, buenísimo Para tocar en vivo está genial ¿Y el box para grabar? Me encanta Yo es que no he tenido tampoco mucha experiencia en... Con box está bien Con clín O sea, sí, los he probado muchas veces, pero... O sea, para grabar lo que te digo, al final acabo siempre recorriendo lo mismo que es grabar en casa por comodidad Pero sí, me gustaría en un futuro eso, tener... Cuando disponer de un espacio... Aquí es el espacio lo más, como lo más caro Suena muy bien Suena muy bien Suena muy bien He necesito dos mixers de la guitarra No, no, pues este es solo... sin nada Ya ¿Qué vamos a grabar ahora? Me, me grabaré Voy a grabar desde aquí, porque tengo los monitores y los aplicadores están ahí para que capte todo el sonido Así que suena muy grande Oh, güey, el bajo es... He made this on the piano, the keyboard Yeah, 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 yeah No, no, pero con la batería... con la batería disimula muy bien, eh No se nota tanto Con la batería, ahora con la batería no se nota ¿Cuánto? El palestero 13 y 14, ¿no? 13 y 14, sí, 57 y el 11 ¿Por qué? ¿Por qué aquí no hay señal? A ver si me lo sabes explicar ¿Por qué aquí no hay señal? Sí, ya tengo señal ahí Solo del... Claro Solo de estos ¿Por qué? Muy bien Exactamente Exactamente Ya sabes más que mucho de mi clase Ya sabes más que mucho de mi clase No sé, está bajada la batería, si la subo, sobre el volumen Sinceramente Ya sabes más que mucho de mi clase Te lo digo así ¿Qué? 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 Sí, la diferencia del sonido que saca el micrófono de adelante y el atrás Y este es en el box, claro, en el freinder como... ¿Ojo, papo? ¿Ojo, papo, atrás? ¿Ojo, papo? ¿Ojo, papo? ¿Ojo, papo? El box siempre tiene un más brillito Sí Y el rock, el... ¡Pero, papo! Es una locura Y el DI suena así Ya de por si se tiene simulador Vamos a intentar Unos adornitos entre medias Y ya con eso yo lo dejaría Vamos con Yeshua rápido Uh, que bonito Unos adornitos entre medias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!